Me alegro que estés aquí. Sí, yo también, pero seguro que ella no vuelva a casa. No tengas miedo. Ella no se sale del trabajo hasta las cinco de la tarde. Pues espero que no llegue. Quiero que mantengas este en secreto. Por supuesto, sentémonos. ¿Quieres ver una película? Sí, me gustan las comedias. Tenemos mucho en común. Cariño, estoy en casa. ¡Oh no! Ella no puede vernos juntos. ¡Escondámonos! No, solo tú. ¡Hola! ¡Oh, hola! ¿Cómo es Sachu? ¿Qué es esto? Ojalá que tengas una buena explicación. Sí, 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 puedo explicar. Ella solo es una buena amiga. No somos íntimos. 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 hacer un plan ¡Hola, Linda! ¡Hola! ¿Estás ocupada esta noche? No. ¿Por qué? Necesitamos hablar y hacer las paces. Sí, debemos reconciliar. Encuéntrame para cenar a las 7. Bueno. Bien, debemos hablar de nuestros conflictos, ¿no? Sí, pero un minuto, por favor. Necesito ir al baño. Sí, claro. Lo siento. ¿Qué estabas diciendo? Ah, pues, los dos tenemos secretos y no nos confiamos. Creo que hablando de los secretos debe ayudar con nuestra relación. Tengo conflictos y más necesitas más candy. ¡Buen trabajo! Ahora podemos estar juntos en armonía perfecta. Alejandro, eres tú. Alejandro, eres tú. Tivo, eres tú. Tivo, eres tú. Tecate, lo tienes. Pagising kahit nasan pa